Muy buenos días, bienvenido a otro episodio del Mañanero. El día de hoy nos encontramos con el señor Arnold Giovanni Delgado, con el señor Damián Cornejo y su servidor Lucas Garnica. El día de hoy vamos a hablar un poco de cómo las personas se pueden mantener este negocio, cómo nos hemos mantenido nosotros y cómo algunos de nuestros clientes se han adaptado al mercado para poder mantenerse. Desafortunadamente el 2023 ha sido un año en el que mucha gente ha quebrado, desafortunadamente en el negocio de la liquidación. ¿Por qué? Porque no se han sabido adaptar al mercado, quizá los precios o al tipo de venta. No se han podido ajustar a un modo de venta diferente. Damián, cuéntanos tú un poco que tú has sido parte del proceso. O sea, literalmente tuviste tienda, la tienda no trabajó, sigues en el Swami. Háblanos un poco sobre el tema. Bueno, eso sí tiene mucha razón lo que dice Lucas, porque es saber adaptarse uno. Y más aparte también locación tiene mucho deber de dónde estás. So, nosotros subimos Outlet, no funcionó la renta, nos estaba comiendo mes por mes. Estamos haciendo rentas muy caras. So nos adaptamos a algo del Swami. Pero en un tiempo estamos haciendo Swapme, Outlet y e-commerce. Y la venta en línea por medios de Amazon, por medios de eBay, por medios de Mercari. Hay muchos lugares donde ustedes pueden ir y vender esta mercancía. Una pregunta, disculpa que te interrumpa. So, cuando estás haciendo ventas en línea, tienes cuánto, cuántas formas de hacerlo hay o cuántas compañías hay donde puedes vender y cuáles tú recomiendas ya que lo has hecho. Pues hay de muchas. So, estaría Amazon, está eBay, está Mercari y está Poshmark. So, son los cuatro principales que mucha gente usa y que conoce. So, Poshmark, si te dedicas a la venta de ropa, Poshmark y Mercari son los dos mejores que puedes usar para la venta de ropa. Claro que yo no sabía. Ajá. Y ya eBay y Amazon se usan para cosas más generales como la mercancía general que nosotros vendemos. eBay no tiene restricción de nada. You can post literally lo que tú quieras allí. Amazon es mucho más difícil, pero Amazon puedes hacer un, no sé cómo decirlo sin decir una grosería, pero una buen cantidad de dinero. Esa es la diferencia. Pero hay que tener, algo que hay que tener en cuenta con Amazon, que pues lo sabemos de parte de Damián y por parte de bastantes clientes, es que acuérdese que Amazon al comienzo, cuando empiezas, no es que vas a tener el dinero de tus ventas de una vez. Amazon guarda ese dinero. Es una, una reserva. Hacen una reserva y esa reserva la vas obteniendo tú poco a poco a medida que vas vendiendo. Entre más vendas y más el tiempo pase, más dinero vas a recibir en tu depósito. Sí, la razón por la que lo hacen es por si hay cualquier devolución de un cliente que regrese un artículo, si tienen que cobrar envío, shipping, ya todo sale del, 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 del reservo, de la reserva. So, the more sales channels that you have. The more sales channels, the better. Lo mejor es. Sí, porque estamos hablando que si tienes Amazon, eBay, Outlet, Swapme, y, ¿cuál era el otro que dijimos? Poshmark. Poshmark. Pero, pero ahora mira, porque por decir. Tienes muchos, ya te está entrando dinero de muchos lados y no es fácil. Mucha gente nomás se quiere dedicar a Swapme. Mucha gente nomás quiere estar en Swapme. Mucha gente nomás quiere vender en Amazon. Pero tienes literalmente ilimitadas, ¿se podría decir? Pero tengo, tengo la pregunta que yo creo que más de un oyente debe tener ahí una pregunta. Porque honestamente, si me estás diciendo eBay, Poshmark, Amazon, Etsy, o todas estas compañías, si yo lo veo, yo lo estoy haciendo con mi señora, por decir un ejemplo, suena como un montón de trabajo. O sea, ¿requieres más personas de pronto? O, o por decir, al verlo, se puede cortar hasta cierta cantidad que puedas utilizar, como por decir solamente eBay y Amazon. Porque suena como bastante papeleo, aplicaciones, o cosas. Sí, es un poco, es mucho porque al momento de publicar cosas es otra cosa. Amazon es muy fácil de publicar tus artículos porque todo ya está ahí. O sea, nomás literalmente escaneas en el teléfono, sell, boom, la cantidad que tienes y ya. Empiezan a entrar las órdenes. Pero como con eBay y Poshmark, tienes que tomar foto de cada artículo diferente, publicarlo, todos los detalles, and everything. ¿Necesitas algún tipo de permiso para abrir una cuenta con Amazon? ¿Y cuál es la diferencia de abrir una con Amazon y eBay, por decir? Ocupas nomás tu seller sherman, nomás que Amazon se pone más picky en el sentido de que ocupas obtener más, no te dejan vender todo al principio. O sea, primero tienes que ver, desbloquearte, ungate yourself, desbloquear de que digamos, baby. No vas a estar aprobado para vender baby, pero en algún tiempo lo que yo y una amiga luego figuramos es que entre más cosas escaneas, digamos que compras un camión, nomás escaneas, 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 escaneas. Y de tanto que vas escaneado el mismo, ¿cómo se puede decir? El mismo group. Como si algo en beauty. Todo beauty. Ya lo escaneas tanto que finalmente Amazon dice, ok, here, you know, y te desbloquea. Te iba a preguntar una cosa, pues algunos de nuestros clientes nos lo dijeron, no sé si le trabaja a todo el mundo, pero puede ser que les ayude a ustedes también, es que utilizaron nuestro invoice. Sí. So, yo sé que Amazon muchas veces para que te quiten ese guard que tienen o ese gate que tienen literalmente como le dicen, te requieren como un invoice de la compañía de distribuidora de wholesale que te vendió o te suministró los productos. Y ha trabajado. Ha trabajado porque, pues obviamente como todos sabemos ya en el podcast y todos los que nos compran, somos contratistas directos. O sea, a lo mejor algo allí tiene algo que ver de que le dan a wholesale y nomás con que comprueben que, you know, cualquier cosa. Entra allí, boom, 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 you know. So, entraste, entraron primero tú con tu familia, entraron a la tienda. O sea, obviamente estabas en el negocio, anteriormente trabajas para otra compañía, lo mismo, entraste a trabajar con nosotros, decidiste abrir una tienda. La tienda no trabajó por cuestiones de que eran muy altos los gastos para las ventas. Correcto. Algo que tener muy en cuenta, ok, los números es lo principal y tiene que tener en cuenta todos los gastos que vas a tener, incluyendo renta, incluyendo si tienes algún empleado, incluyendo las zonas de trabajo para tú descargar, para cargar y así consecutivamente. So, viendo de regreso la razón por la que vendíamos por tantas avenidas fue porque, pues, yo metí a toda la familia de mi casa a hacerlo. O sea, mis hermanos ya saben demasiado del negocio y están en la high school. ¿Qué edad tienen tus hermanos? 15 y 16, imagínate. Uno de esos días los vamos a traer para que estén aquí con nosotros y también cuenten su experiencia porque en sí es como su part-time, you know. Nosotros les pagamos, pero sí están ya aprendiendo de ventas, están aprendiendo de, you know, even bookkeeping, de la contabilidad y así porque están viendo, ok, esto para esto, esto para el otro. Qué bien. Y hasta mi hermana el otro día porque vamos a los swamis sábados y domingos, dice, no, mejor hay que ir a comprar pan y hacer tortas para el swami porque nos gastamos 120 dólares en lonche para el swami. Mira qué bien. So, ya está captando que todo es dinero. Y mi hermana tiene 15, 15 años, imagínate. Wow, súper bien. ¿Qué te llegó al punto donde dijiste, sabes que ya no voy a hacer, sigues haciendo las ventas en línea o no? Bueno, sigo, lo tengo en pausa porque como estamos hablando aquí en este negocio que estamos, hemos estado muy ocupados para hacer un enero. Honestamente, gracias a Dios está todo fluyendo, pero sí estamos bastante tiempo aquí dentro de bodega y no está haciendo ventas y así, pero es algo que vamos a volver a iniciar. A iniciar. Una vez ya tenga el tiempo porque también otra cosa, si se van a querer hacer mil cosas a la vez, no van a ser ni una de mil. No, o todo va a quedar hecho a medias y eso es lo que no quieres. El que hace mucho no hace nada. Exactamente, tienes que enfocarte en algo, hacerlo y hacerlo bien. La parte bonita del tema es que, como dice él, bueno, llegaron a un punto, abrieron su tienda, desafortunadamente la tienda cerró porque los gastos no dieron, pero eso no los tumbó y dijeron, no, pues hasta aquí ya no trato más, voy a buscar mi trabajo regular nuevamente. Si no, por el contrario, dijeron, sabes qué, vamos a adaptarnos, cómo podemos gastar, bajar gastos y la manera que encontraron fue el SWAMI, ¿correcto? El SWAMI. ¿Sabes? O sea, estamos hablando que esa renta para alguien que, como yo literalmente nomás metí a mi mamá, estaba en el gimnasio y le dije ya compramos tu camión, está allá afuera, este día que les compramos el primer camión y fue su primer todo, ¿no? Ya no, era muchísima mercancía, pero todavía de esa misma mercancía de los camiones que teníamos, seguimos trabajando y sigue entrando el dinero, ¿sabes? ¿No? So, de que hay diferentes maneras de seguir haciendo dinero, hay las maneras. ¿Y tú qué crees que sería el próximo paso para, o sea, tu compañía se llama? Reliable Wholesale Liquidators. Reliable Wholesale Liquidators. Reliable. Y también tenemos la página de OfferUp, que ya nos puedes hacer follow, y es Reliable Liquidators. Oh, pero mira, algo curioso que pasa, so, hablamos un poco sobre Amazon, eBay, Bushwater. Todo lo de e-commerce. Sí, pero no hablamos sobre OfferUp. OfferUp, yo veo que mucha gente le trabaja. Sí, so, Facebook y OfferUp, de hecho, son las avenidas que usábamos para el outlet. So, para el outlet fue como metíamos a la gente. Porque honestamente, Facebook Marketplace, OfferUp, y pues el Instagram, o sea, con nuestra familia y los seguidores, pues ya vienen viniendo, preguntan por las historias y ya si compran. Pero, por ejemplo, donde estábamos nosotros también es muy en cuenta la locación de donde estés, porque estábamos en un storage. No puedes poner ahí un outlet, no puedes poner nada, so, estás dependiendo nomás de OfferUp y Facebook Marketplace. Que es perfecto para los que quieran empezar, que estén en su casa, que no van a pagar storage. Perfecto. Ahora, Damián, la locación, ¿de dónde andes en el Suami? Vendemos en Commerce Open Air Market. Estamos allí martes, sábados y domingos. Ok. Y los números de espacios ya ni me los sé, porque no ha ido en un mes. So, yo no... Pero el papá es el que corre por todas las habitaciones gritando. No, sí, el hombre más gritón, mi papá. Ahí lo van a escuchar, que pásenle, que el cloro, ahí se agarra las doñas con el cloro. Y otra cosa es, ir al Suami no significa voy a hacer dinero. Si no buscas a los clientes, no van a entrar a tu puesto. Oye, una pregunta, no sé si lo hagan o no, pero también hacen OfferUp y dicen, recogen el Suami o no. También a veces. Porque yo diría, o sea, mi punto, el punto que yo lo veo, yo diría, bueno, ¿por qué no pongo algo barato, honestamente, para atraer la gente al Suami? Que vengan a recoger ese producto a mi puesto de Suami, vamos a decir, es el puesto 137 en este Suami. Y cuando vengan, quizá la meta es que compren algo más y te lleguen a conocer. Ese sería un tip que yo daría desde el punto de vista que lo veo, que nunca he trabajado en Suami. Y es una manera que sí lo hemos hecho varias veces, pero la gente por no querer perderse dice, I'm in the parking lot, estoy en el asesionamiento. O sea, va uno a caminarle el producto, pero hay veces que nosotros lo más grande lo ponemos en OfferUp, Facebook, Pickup, ya sea en la bodega, sea en el storage, sea donde sea. Y esa es otra cosa también, nunca hagan, ¿cómo se dice Pickup en español? Recogida. No, que no recojan el artículo fuera de donde ustedes viven. Eso es la número una cosa. Que nunca lo recojan es donde vives. Ajá, o donde tienes la mercancía, porque ahorita los robos están over the roof. So, vayan ya sea al liquor store o al shopping plaza que está ahí cerca de su casa y entreguen el artículo ahí. Y no más tengan mucha precaución, porque a nosotros ya nos han robado la banca como tres veces, llena de mercancía. So, es bueno saber también, you know, estar atentos en, ve y míralos en un lugar público también. En un lugar público donde hay mucha gente o este, policía cerca. Hablando de esto, tuve un cliente que me mencionó eso y vendió un PlayStation, ¿verdad? Vendía PlayStation, muchos electrónicos. Y lo que él hacía era, él los encontraba en una estación de policía. Ajá, exactamente. Los PlayStation. Los clientes, pero ahí es con mi mismo. Yo sé que es muy malo. Pero, yeah. Ah, entiendo. Yeah, so there's police stations. Hay estaciones de policía donde pueden ir la gente y pueden venderla, venderla al lugar seguro. Ahora, ojo, ojo con los Swamits también, porque, pues, yo sé que mucha gente, saludamos a uno de nuestros clientes, a Rey, a Roy, perdón, a Roy. Saludos. A Roy tuvo inconvenientes en el Swamit, donde lastimosamente lo atacaron, lo golpearon, intentar robarle las mercancías, o tengan mucho cuidado. O sea, es como todo negocio, en todo negocio siempre hay un poco de peligro, especialmente si tienen mercancía o cosas de valor, siempre va a haber un problema. So, tengan mucho cuidado con eso, por favor, y cuéntanos un poco más. Pasaron de la tienda, bajaste las ventas en línea, fueron a Swamit. ¿Dónde se ve tu compañía, o cuál es tu visión para el siguiente paso? ¿Qué tú crees que es el siguiente paso? So, el siguiente paso definitivamente es seguir vendiendo en línea. Obviamente, hacíamos muy bien con la mercancía de Target Casefag, o TGT Casefag. Y ya lo que se puede hacer es nomás buscar alternativa, porque honestamente fue el producto que nos estaba dando más, porque obviamente todo viene nuevo, y todo tiene que ser nuevo para venderlo en Amazon. Y lo que tiene Amazon es que puedes publicar 500 productos, y digamos que es un top selling que está en el número uno, esos 500 artículos se te van en menos de dos días. Entonces, puedes hacer muchísimo dinero rápido, pero es saber buscar las mercancías y saber cómo comprar. Porque ahí Amazon también, tienes que acordarte, te va a cobrar el fee por venderlo, el fee por shipping, el fee por esto, por lo otro, por prepping. Pero al final del día, si te va a hacer dinero, es dinero que estás haciendo literalmente cuando estás durmiendo. Cuando estaba haciendo el Amazon, me entraban notificaciones toda la noche, no me sonaba bing, 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 bing. O sea, sigues haciendo dinero aunque estés durmiendo. No, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Ese es uno de los mejores consejos de economía que hay, es hacer dinero mientras duermes. Si logras hacer eso algún día, realmente llegas a ser successful. O sea, llegas a superarte cuando se viene a la cuestión de economía económicamente. Una cosa también que yo sé que es lo más duro y es lo que no me ha llevado a mí, que yo sé que quizá no podría hacerlo, es la preparación que tienes que hacer para ir al suami. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo trabaja el día del suami? Tú sabes que va a ser el sábado. ¿Cómo trabaja? Cuéntanos un poco. Pues por primera, aquí mis jefes no me dejan ir y son las 7 de la noche. Me tengo que parar a las 3 de la mañana. So, aquí seguimos. Pero, no, no se crean. Pero no, fuera de broma, sí, es una preparación donde cada vez que vas tienes que estar llevando mercancía diferente, porque si no la gente va a pasar y va a decir, it looks the same as last week, se mira igual. O tenemos unas donitas ahí que dicen, todo está bien caro, mejor traigan cosas más baratas. O es acobrarse también a los clientes, porque al final se hace uno de clientes que van consecutivamente cada día. Pero la preparación es levantarse a las 3 y media de la mañana, estar en el suami para las 4 y media. Personalmente nosotros tenemos tres espacios. Estamos hablando de son 20 por 30 de área que tenemos que llenar. So, básicamente lo de la área de la oficina. So, es mucho para poner y armar. Y estás ahí todo el día. Pues yo ya no soy, porque mi mamá va a decir que estoy mintiendo si digo que estoy ahí todo el día. Yo voy, les ayudo a armar y yo me voy. Pero ellos están ahí hasta las 3 y media o hasta las 4 a veces que terminamos de limpiar. So, básicamente de 3 a 3. De 3 a 3. 12 horas. 12 horas. Te recomiendo este negocio. No, pero en sí es, puede ser que llegue a ser bonito también. Te vas a cansar por dos días. Pero sacas, ajá. Qué bonito, sinceramente. Pero sacas, como mi mamá, ahorita ya que no tiene la renta del negocio, ya saca lo que literalmente gana cualquier persona trabajando un trabajo de 30 horas la hora, 40 horas la hora, en dos días. Y nomás trabaja dos días fuera de los 5, de los 7. Disculpa si es mucho la pregunta, pero ¿cuánto puedes hacer en un buen día? Que tú dices, este día fue excelente. ¿Y cuánto en un día malo? Porque también no todo es bueno, sino hay cosas buenas y malas. Creo que nuestro día que nos fue mejor fueron casi pegando de los 3 mil y algo en un día. En un día. Ya. Qué bien. Eso fue en un día. Tenemos tres puestos porque obviamente si tienes uno te limitas a uno. O no se limitan el Swami. Entre más puestos, más oportunidad tienes de ganar. Y el peor día, de hecho creo que fue hace tres martes. Que fue un martes mi papá y que estaba medio lloviendo y así. Pero creo que eran como 210 menos 50 que pagas por el espacio, menos los 100 que le das al hermano. Y no estás contando la mercancía, ya te quedas en negro, ya te quedas en negativo. Pero como todo negocio, altas y bajadas, es nomás saber acoplarse a adaptarte. ¿Algo más que quieran añadir? No, creo que fue todo. Pues creo que terminó siendo un buen podcast porque duramos como 40 minutos decidiendo qué tema hacer. Sí. Tema master. Bueno, hablando, ahí disculpen. Sería bueno si mencionas lo de la 2Pace, ¿cómo hiciste? Porque eso fue algo que... Oh, sí, eso fue... Algo para la gente que vende en línea, ¿verdad? En ese tiempo, acababa de empezar con ustedes y eso fue en Amazon. A los 18 años, logré hacer que eran como 45 mil dólares en tres semanas. De pallets que nos salieron, pagué mil dólares por dos pallets que me hicieron 45 mil dólares netos en Amazon. Qué bien. Y eso honestamente fue lo que nos mantuvo la tienda. Porque fue, pues ahí fue boom, boom, boom. Y obviamente todos se quedan en reserva, pero estamos hablando que de pasta de dientes se hizo tanto dinero, pero porque es un daily essential. ¿Cómo se puede decir daily essential? Una necesidad. Es algo, una necesidad diaria. Ajá. El señor Damián Cornejo y su servidor Lucas Gernica. Nos vemos... Mañana.